No encuentro las palabras que tiene la distancia que existe entre nosotros sin razón Yo sé que estás oyendo y que escuchas en silencio y aún me guardas en tu corazón Yo estoy aquí pidiendo al destino que vuelvas a mí Yo te necesito y vivo con miedo a perderte No quiero perderte y no puedo hacerme la idea de resignarme y a no verte a tenerte en mi vida De ser el que por siempre estarías Y ahora que ha cambiado mi suerte No quiero perderte No quiero perderte No encuentro las palabras que tiene la distancia que existe entre nosotros sin razón Yo sé que estás oyendo y que escuchas en silencio Y aún me guardas en tu corazón Yo estoy aquí pidiendo al destino Que vuelvas a mí Yo te necesito y vivo con miedo a perderte No quiero perderte Y no puedo hacerme la idea De resignarme y a no verte A tenerte en mi vida De ser el que por siempre estarías Y ahora que ha cambiado mi suerte No quiero perderte Y yo estoy aquí pidiendo al destino Que vuelvas a mí No quiero perderte No quiero perderte